3.500 euros por entrar una cerveza al estadio, me parece bastante excesivo viendo cómo se mueve el fútbol hoy día. La multa debería ser a la persona, porque por una persona no puede pagar toda la afición o lo que es el club. La multa me parece un poco excesiva la verdad, porque por entrar una cerveza, si tú me dices que son más, pues digo, vale, vale, me parece excesiva, pero que sea solo una cerveza y con alcohol, 3.500 me parece una multa muy excesiva para el equipo. La multa no tiene sentido por entrar una cerveza que multa a una persona, hay una represión excesiva sobre todo a los ultras, puesto que no nos dejan hacer nada, nos multan por todo. Lo, 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 lo que te motiva la gana. Eso me parece que no tendría que haber multa ninguna, la persona porque el club no da culpa. La persona sí fue, se tiene que ser responsable de lo que hizo y... Excesiva es poco, porque por algo que hagan, que no tenga que ver con lo que es con el club, que no tiene que haber jugadores, directivas ni nada, no tiene por qué influirle en lo que es. Por tomarte una cerveza afuera o dentro del estadio, no creo que nadie perjudique nada por que uno se tome una cerveza y me parece excesivo que se prohíba tomar de hecho alcohol dentro del estadio mientras uno esté bajo control. Hombre, si se identifica a la persona, pues claro que es mucho más justo que se justifique a una persona, no porque una persona toma alcohol dentro del estadio, tiene que pagar todo el mundo.